Manténganse sigilosos, el Corredor Jaguar es una iniciativa que permite conectar diferentes hábitats de estos animales en el centro y suramérica. Para conocer un poquito más sobre esta iniciativa, uno de nuestros compañeros, Abel Hernández, pudo conversar con William de Jesús, Espinosa y Laura Giraldo de la Corporación del Corredor del Jaguar en Colombia. Primeramente, ¿por qué es importante tener un corredor ecológico de 109 mil hectáreas para la protección del jaguar en el sur de Colombia? Pues creemos que es la única forma de nosotros poder proteger un ecosistema que se está perdiendo, que nosotros los humanos lo hemos ido devorando poco a poco, pero se ha ido devorando no porque el campesino quiera hacerlo, sino porque más bien desconocemos los servicios ecosistémicos que nos está ofreciendo el bosque. ¿Cuál es la mayor creencia errónea sobre la aportación de los jaguares al ecosistema colombiano? La gente tiene una idea de que el jaguar puede afectar los campesinos, un ganado, en efecto se han dado algunos ataques en algunos lugares, son muy esporádicos y suceden porque hemos afectado a nosotros como seres humanos el ecosistema en donde él vive, que básicamente son los bosques. Entonces, eso sucede porque él ya no encuentra en ese territorio sus alimentos y se ve abocado a esta situación. No, pero esos ataques eventuales y lo que estamos buscando, como lo decía William, es a través de las organizaciones, del trabajo comunitario, de la educación ambiental y de la organización, pues tener una mayor conciencia de los servicios que nos ofrecen los ecosistemas, del papel que juega el jaguar allí y de otras medidas que nosotros como seres humanos podemos tener para evitar esas afectaciones. ¿Hasta qué punto el campesino local de San José de Guaviare está en guerra con el jaguar por los recursos naturales de la zona? El jaguar está compitiendo con nosotros los humanos por sus presas, por su forma de vivir. ¿Por qué? Porque es que nosotros los humanos también estamos cazando a los animales que son presas del jaguar. Entonces, estamos en una competencia, diría que leal, porque nosotros tenemos otros animales de granja, de los cuales nos están proporcionando la carne, los huevos y otros alimentos que nosotros tenemos. Pero el jaguar tiene solamente especies silvestres de las cuales se alimentan, a las cuales nosotros los humanos las estamos afectando. Y por eso el jaguar debe permanecer en sus áreas, entonces tiene que buscar el alimento. Como te decía al comienzo, el campesino no hace daño porque lo quiere hacer, más bien porque desconoce los servicios ecosistémicos que existen dentro de los bosques, dentro de la misma naturaleza. Entonces, hay poca investigación donde el campesino pudiera estar viviendo de otras cosas. Los lomas aerables del bosque, hay frutos, hay medicinas, hay látex, hay muchas cosas de las cuales el campesino podría vivir sin afectar esos bosques. ¿Qué es lo que más necesitan ustedes para ampliar la protección que ofrecen a estos felinos? Pues como primera medida necesitamos equipos para poder monitorear, porque no solamente con las cámaras trampas se monitorea, que hay que conseguir cámaras fotográficas, binoculares, equipos sonoros, pero también se necesitan recursos económicos para las personas que estamos haciendo el trabajo de campo, que permanecemos en el monte pendiente de las cámaras, de los equipos. Entonces yo creo que es muy importante que se visualice el trabajo que estamos haciendo, pero para eso se necesita de recursos para poder seguir y ampliar ese corredor que no solamente sea en la Amazonía, sino que también podamos unir otras regiones del país para que también otros países se unan a este gran proceso. Muchísimas gracias por estar en The Weather Channel en español. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias.